¡Bum! En un giro inesperado y explosivo, se filtró que Nancy Pelosi, la veterana política demócrata, le dijo a Joe Biden que su tiempo se acabó y que seguir adelante podría ser perjudicial para el partido. Esta revelación llegó en el momento más candente posible, justo cuando los pesos pesados demócratas están divididos sobre el futuro del presidente. Listen up, Joe. La verdad es que no hay chance contra Trump, le dijo Pelosi en una llamada que parece sacada de una novela de intriga política. Fuentes cercanas a la congresista confirmaron que la conversación fue tan sincera que dejó a Biden en una posición defensiva, casi como si estuviera en un ring de boxeo recibiendo golpes sin parar. Según la CNN, Pelosi le advirtió que algunos legisladores demócratas están a punto de empezar a vocalizar sus quejas en público, aumentando la presión para que considere su retiro. El tiempo se agota y si no decides pronto, puede ser un desastre para el partido, le habría dicho Pelosi en tono serio y contundente. Biden, fiel a su estilo, respondió mencionando encuestas que, según él, indican que aún puede vencer a Trump. Pero Pelosi no estaba para cuentos. Le pidió a Mike Donilon, uno de los asesores principales de Biden, que se uniera a la llamada para discutir los datos. Las fuentes indican que Biden se sintió acorralado, casi como si estuviera atrapado en un episodio de La Rosa de Guadalupe, esperando ese airecito milagroso que lo salve. Pero la trama se complica aún más. Político reportó que Pelosi no solo fue dura durante la llamada, sino que está considerando presionar públicamente para que Biden se retire. No quiere pedirle que dimita, pero hará todo lo que esté en su poder para que lo haga, afirmó un aliado cercano a la ex vocera de la Cámara. La filtración de esta llamada llega en un momento crítico. El senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries ya le habían dicho a Biden que, por el bien del país, debería apartarse de la contienda. El New York Times, añadiendo leña al fuego, publicó que Biden está dispuesto a escuchar los argumentos en contra de su candidatura, aunque no ha dado ninguna señal de cambiar de opinión. La cuestión ahora es, ¿será Biden capaz de dar un paso al costado por el bien del partido y del país? ¿O seguirá adelante en su intento de reelección, arriesgando una derrota humillante? ¿Podrá Pelosi y el resto de los líderes demócratas convencerlo de lo contrario? Y lo más importante, estamos listos para ver cómo se desarrolla este drama político en los próximos meses.